Cerveza Fenda, para ti maestro, presenta Lentonazo Platero, el mejor espectáculo del verano Este domingo 6 de marzo, en el Coliseo Municipal de Pimentel, retorna a los escenarios Marisol y la Magia del Norte, junto a Walter y Javier, los hermanos Ya y Ben Desde el mediodía, la entrada casi gratis, una cerveza, ¡te esperamos!